Este martes 14 de agosto, recibimos en el foro de la Universidad de la Comunicación la Masterclass de Maike Mia Juni, curadora y programadora de la Berlinale, Berlin International Film Festival. Gracias al Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas FSC, en colaboración con el GED Institute México, el patronato de la industria alemana para la cultura y la semana de cine alemán, por traer este gran evento a nuestros estudiantes. I believe Hans Richter y su animación, porque entiendo que está buscando algo, justamente en el año 21 hasta el año 23 hizo tantas películas tratando de entender la música con el cuerpo de animación, esa correlación, le creo todo, digamos. A Tracy Emmen la creo todo porque siento con mucha profundidad de qué es la que me está contando, digamos. Y ahí entramos en la imagen de ficción que, como dije, es muy difícil porque hay que alejarse de la historia del cine, digamos, por un lado, para encontrar a la suya. Universidad de la Comunicación. Cree tus ideas.